Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, me encuentro en el volcán Masaya o volcán Santiago ubicado en la ciudad que lleva el mismo nombre Masaya, por este lado tenemos la cruz de Bobadía cuyo nombre es el apellido de uno de los misioneros que ayudó a fundar este complejo esta cruz está ahí porque los españoles creían que nuestros ancestros, nuestros antepasados en el siglo XVI tenían contactos con el diablo y tenían contactos con brujas al fondo del cráter entonces para conjurar al diablo y a estas brujas ellos pusieron esta cruz ahí arriba en la cima a la cual antes se podía acceder pero por razones de un par de derrumbes las autoridades se vieron obligadas a prohibir el paso muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube hoy nos vamos hacia lo que Nat Geo catalogó como una de las puertas del infierno aquí mismo en Nicaragua, Masaya vamos al volcán Masaya, también conocido como el volcán Santiago esto está aproximadamente a 10 minutos de mi casa y este volcán tiene una caldera que puede ser una de las más interesantes de la región puesto que hay un lago de lava al fondo de esta caldera entonces vamos a ver si hoy tenemos la oportunidad de ver este lago de lava ojalá que no haya demasiado gases vean a Chicola aquí, quedó parqueado en mera calle, idiota pero bueno, ojalá que no hayan demasiado gases que el volcán esté bastante tranquilo aunque hay mucho viento entonces por eso puede que los gases estén un poquito más esparcidos sobre el volcán entonces vamos a ver con qué nos encontramos Chicolas y bueno amigos, aquí vamos llegando ya al volcán Masaya también conocido como volcán Santiago este es el kilómetro 23.1 carretera a Masaya bueno, si estás en Masaya, carretera a Manao aquí doblamos a la izquierda se da el paso y si no me equivoco la entrada es por aquí yes, llegamos buenas buenas ¿cuánto se paga para ir al volcán? ahorita solo está el acceso al museo y al cráter es una banda ok y ahorita hay una inauguración de los senderos los senderos de la parte alta de los circuitos que son los senderos a ver las paredes que están vendiendo y se vuelve las circunstancias se hacen más para adelante imagina una piepa y no hay nada preparado ok entonces ahorita solo el cráter 50 Córdoba ok está bien saluda Moreno hola ok ok amigos ahorita solo está abierto el museo el museo y el cráter entonces vamos a hacer esa girita dicen que el sendero los senderos ahorita no están disponibles ah como pueden ver ando con mi amigo Eric el moreno delicioso me vino a acompañar a grabar hoy y dice mantenga a su derecha ok este es el caminito como pueden ver este volcán ya ha hecho erupción en el pasado por eso si se fijan aquí a los lados del camino hay muchos restos de roca volcánica estos restos datan de los últimos 200 años en los que este volcán ha hecho más de 5 erupciones si no estoy mal su cráter Santiago tiene una altitud de 635 metros sobre el nivel del mar y emite continuamente grandes cantidades de gas de dióxido de azufre también mantiene una incandescencia en su interior debido a un lago de lava persistente el volcán forma el centro del parque nacional volcán masaya y a sus pies se ubica la laguna volcánica del mismo nombre aquí en este camino yo ya he venido anteriormente y he podido ver iguana he podido ver incluso a tres venaditos eran de hecho dos venados ya grandes adultos y uno que era un bebé parece que hay una pequeña manada por aquí este área protegida entonces se supone que nadie los debería cazar sendero coyote dice ok y es que la compasión por los animales está íntimamente asociada con la bondad del carácter y puede ser afirmado que el que es cruel con los animales no puede ser un buen hombre decía Artur Skopenhauer y aquí llegamos al museo vaya hay muchos carros parece que hoy están inaugurando un sendero adelante bueno decidimos que el museo lo vamos a ver al regreso por ahora queremos ver fuego queremos ir al cráter entonces vamos subiendo pues dice que hay muchas curvas aquí pues si tuviera el R15 pero pues en el futuro como curve ese moreno guau que bonito paisaje velocidad máxima 40 está bien vamos a 40 no fumar mantenga la limpieza claro por favor si visitan el volcán no dejen basura si traen basura llévense su basura qué lindas las nubes ya se siente el viento también este maje no sé cómo no se quema con el sol pero el maje viene sin chaquetas sin guantes casi que se viene en shorts esas curvitas papá guau parece que hay bastante gente yo esperaba que no se oye hoy es jueves este vídeo se está grabando el día jueves miren a Chicola lleva al pidevía desde hace como media hora hagamos unas tomas ahí y bueno amigos y suscriptores ya estamos en la cima del volcán masaya también conocido como volcán santiago entonces esta cruz que ven aquí la puso un sacerdote ahorita no recuerdo el nombre pero luego se los digo que pensaba que este lugar era como la caldera del diablo o como Nat Geo ahora lo puso como una de las puertas al infierno hicieron todo un documental acerca de eso entonces esta cruz se puso como para hacer santificar el lugar y de esa manera pues que los indígenas de aquellos tiempos no siguieran haciendo sus pactos con las brujas de adentro del cráter que era lo que creían los católicos españoles al venir aquí a este lugar entonces este sacerdote puso esa cruz ahí y pues la que vemos aquí ya es una réplica no es la original pero si está en la historia del país de que esto pues efectivamente sucedió y aquí está todo el hermoso cráter que esto en realidad pues ahorita hay mucho viento entonces no vamos a poder ver, apreciar bien el lago de lava pero desde el simple hecho que ya ven semejante columna de humo ya se pueden dar una idea de que lo que hay adentro pues es fuego, es lava vamos a acercarnos dejé la llave de la moto pegada pero bueno ya la voy a ir a recoger y lo funny, lo brutal de este vulcán es que ustedes pueden venir y acercarse a la orilla del cráter si se fijan esta es toda la orilla del cráter todo esto ya es meramente el cráter del vulcán y lamentablemente ahorita hay demasiado gases entonces no se puede ver el lago de lava al menos no a simple vista si está lleno de humo no se puede pero si que está súper impresionante la vista aquí este si se fijan aquí hay como que dos torres de madera esas torres de madera están ahí porque hace creo que fueron dos años vino un trapecista súper conocido se llama Nick Wallenda este maje literal vino creo que desde la otra desde el otro extremo del volcán subió en una cuerda y pues el maje iba con su barra de equilibrio y cruzó todo el cráter del vulcán desde aquel extremo hasta este extremo eso fue documentado y pues pasó a la historia como una de las hazañas más peligrosas del mundo puesto que este volcán como pueden ver tira muchos gases y estos gases son tóxicos entonces este este trapecista tuvo que utilizar una máscara de gases mientras cruzaba esto haciendo equilibrio para poder llegar al otro extremo y no verse tan afectado por los gases allá está el moreno un guapo nunca había venido el maje y nació y vive aquí en Masaya este es el cráter del volcán lamentablemente está emanando demasiados gases de hecho se siente en la nariz bastante fuerte entonces no nos permite ver el lago de lava que yace al fondo de este volcán que debería de verse por ahí pero hay demasiado viento lo cual hace que los gases se esparzan de mayor manera por este otro lado se encuentran otros dos miradores que se ve al menos por acá una caserita ahí arriba esa caserita tiene un mirador hacia un cráter muy antiguo de este mismo volcán que ya está inactivo no tiene fumarola sin embargo tiene todo un ecosistema adentro del cráter quizás lo podamos ver si nos dejan subir y pues es muy muy bonito tiene muchas aves y es prácticamente un bosque dentro de lo que fue el cráter de un volcán aquel otro aquella otra casetita es simplemente pues otro mirador que da otra perspectiva hacia el cráter Santiago que es este de aquí que si está activo y bueno amigos con eso me despido espero que les haya gustado el vídeo por favor suscríbanse denle click a la campanita compartan recuerden que están mis redes sociales en la descripción síganme en facebook e instagram como chicolanmoto y se me cuidan chicolas